La forma de relacionarse entre dos personas ha ido evolucionando, rompiendo estereotipos y creencias arraigadas en distintos sectores de la sociedad. Un ejemplo de ellos es el matrimonio, pues se creía que sólo a través de esta figura podía darse la unión entre dos personas, considerando que todo vínculo fuera de este tipo de uniones civiles y que podría ser considerado como una falta a la moral. Sin embargo, el paso del tiempo y la transformación del comportamiento social generó que el derecho tuviera que adaptarse a las nuevas necesidades de la población, por lo que con el propósito de brindar una protección más integral a la familia, surgió la figura del concubinato, la cual, al ser una realidad social, tuvo que ser reconocida por el ámbito jurídico, pues en el concubinato, al igual que en el matrimonio, se fundan familias como parte del pilar más importante de la sociedad. En Morelos, el concubinato se encuentra regulado por el artículo 65 del Código Familiar, el cual la define como la unión de hecho de dos personas, ambas libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, quienes han generado derechos y obligaciones de forma recíproca. Pero, ¿cómo puede acreditarse el concubinato? Pues bien, de acuerdo al establecido por la ley, esta figura se acredita cuando las personas han vivido en el mismo domicilio de manera ininterrumpida durante dos años o más, o en su caso, que han cohabitado y procreado uno o más hijos en común. Debe decirse que anteriormente se creía que el matrimonio era la única forma para adquirir derechos, incluso que ese tipo de unión tenía mayor valor jurídico. Sin embargo, con base en el principio de igualdad y no discriminación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las familias constituidas por parejas que conviven de manera estable, con base en vínculos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua, también son sujetos de derecho constitucional y deben protegerse. Luego entonces, al ser el concubinato una unión de hecho, en la cual no media un contrato civil, esta sola unión es suficiente para que dos personas puedan generar derechos alimentarios, sucesorios, patrimoniales, seguridad social y de protección a la violencia familiar. Pues como se ha señalado, la figura del concubinato es equiparable a la del matrimonio, por tanto la asistencia de sus derechos se encuentran tutelados por la ley. No es posible percibir a la familia como aquella que sólo se gesta en el matrimonio, pues eso sería limitativo, siendo que existen más núcleos familiares que son formados a través de voluntades particulares en las cuales el Estado no tiene injerencia, pero que sí requieren de su protección, siendo necesario tener presente que la pluralidad y la diversidad en los modelos de familia es una realidad incuestionable en la actualidad, por lo que todas y cada uno de ellas deben protegerse tanto social como jurídicamente como garantía de los derechos fundamentales de las personas. Hasta aquí mi comentario.